¿Merece la pena visitar la Fontana de Trevi de noche? Te vamos a enseñar un vídeo para que lo valores por ti mismo Pero mi opinión es que tiene un lado malo y un lado bueno Empezamos por el lado bueno, siempre positivos Y es que la Fontana de Trevi, cuando es de noche, o sea, está iluminada con todas las luces Como que da la cascada, las esculturas Y hay muchísimo ambiente, en plan, está rodeada de restaurantes Y vas ahí, te tomas una pizza O incluso, pues puedes ir a una gelatería Y te compras un helado y te pones ahí al lado de la Fontana y tan tranquilo Así que, de tema de ambiente y tal, yo diría que está genial Y el lado malo, aquí viene lo que no mola tanto Es que se peta muchísimo de gente O sea, literal, que yo creo que es como la segunda hora del día donde más gente hay Sí, 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 la hora que más es a las 4 o 5 de la tarde Que a esa hora está petadísimo De hecho, hicimos un vídeo Ah, no, no lo hemos hecho subido todavía Bueno, lo subiremos Y lo dejaremos por aquí Pero que vamos a ver la Fontana a las distintas horas Y yo diría que es que a las 4 de la tarde es cuando más se petaba Pero hubo una que sí que se quedaba vacía una hora de todas Sí, pero... No vacía de todo, pero bueno, más o menos Bueno, ya lo veréis en el vídeo Pero eso, por la noche está muy lleno de gente Entonces, para el tema de fotografía De disfrutarlo sin estar agobiado con 30.000 personas al lado y tal Pues es bastante horrible Sí, sí Hecho esto, vamos a enseñarte el vídeo A ver qué te parece ¡Gracias! 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 Esperamos que te haya gustado Y si es así, no olvides de suscribirte Y ver este vídeo aquí ¡Gracias!